Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy les presento el caso de Amy Bradley y si, ya sé, muchos reconocerán su cara ya que es un caso bastante conocido. El único problema es que cada vez que iba a ver este caso, porque me llama la atención siempre, notaba que hay un montón de vídeos que no tienen tanta información o que no son tan largos como podrían ser. En el sentido de que estaría bueno hacer una recopilación de todos los datos, de las teorías que existen, de los avistamientos, de absolutamente todo lo que sé, en un vídeo en mi canal. Si quieren contenido largo, largo, les recomiendo ver podcast, ya que son los únicos que diría que tienen muy buena información y que duran bastante. Así que abajo les voy a dejar algunos de los podcasts que estuve viendo para este caso. Son muy buenos, debo decir. Lo único que les advierto es que están en inglés, si bien están en youtube, por lo tanto tienen subtítulos, igualmente están en inglés. Pero bueno, decidí que sería una buena idea hacer este caso en el canal, ya que me parece que no hay vídeos con los suficientes datos ahí afuera. Así que me gustó la idea. Ya saben que si les gustan los casos o a este canal en general, se pueden suscribir y también dejarme un comentario abajo diciéndome qué quieren que haga a continuación, qué caso quieren ver de sus países, si quieren. Cualquier caso que les llame la atención, comentenlo abajo. Yo me fijo todo el tiempo. Acá arriba está la lista de reproducción con el resto de mis casos por si quieren seguir viendo y abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas o en todas, por qué no. Así que bueno, de una vez comencemos con el caso de Amy Lynn Bradley. La mujer que están viendo en este momento es Amy Lynn Bradley, nacida el 12 de mayo de 1974 en Creekwood Subdivision en Chesterfield, Virginia. Era amante de los deportes, particularmente del básquetbol y de nadar, por lo cual entró a la Universidad de Longwood con una beca completa por atletismo por practicar justamente básquet. Ella estaba haciendo la carrera de educación física, era salvavidas y tenía un certificado para enseñar que obtuvo una vez que terminó la universidad. En este punto ella tenía 21 años. Amy tenía una muy buena relación con sus padres y con su hermano, por lo cual no fue nada raro que le propusieran irse de viaje, de vacaciones y también para celebrar que se recibiese de la universidad. La invitaron a un viaje en crucero, el cual se había ganado su padre en la compañía en la cual trabajaba. Pensaron que probablemente esta sería una muy buena manera de pasar tiempo de calidad juntos. Ellos tomarían un crucero de 7 días por el Caribe y aunque a Amy realmente no le gustaba demasiado la idea de estar en el medio del agua, con desconocidos, aún así pensó que sería una idea bastante divertida dado que también tenía actividades y podría estar con su familia. Como dije, se llevan bastante bien. El viaje comenzaría el 21 de marzo de 1998, así que ese día Amy dejó a una perrita nueva que había adoptado, una bulldog inglesa llamada Daisy, en el centro de adopción para poder pasarla a buscar una vez que volviese del viaje. Lo cual nos dice que ella tenía toda la intención de volver de viaje, tenía toda la intención de cuidar a esta perrita, así que no tendría razón por la cual desaparecer. Sin nada más que hacer o preparar, se subió al crucero junto con su familia en Puerto Rico, de donde irían hasta la isla de Aruba y de ahí hasta las antillas holandesas. Aquellos que sepan algo sobre las antillas holandesas podrán ir especulando acerca de lo que sucedió en este caso. La nave con aproximadamente 2.000 pasajeros parte para pasar 7 noches viajando ese 21 de marzo. Antes del viaje, Amy parecía muy contenta. Le había enviado postales a sus amigas hablando de lo lindo que estaba el clima y de lo emocionada que estaba por llegar a la siguiente parada. Hablaba también de cómo estaba tomando fotos y no podía esperar para poder mostrárselas. Y es verdad, ella había llevado una cámara y muchos rollos para poder sacar todas las fotos posibles junto con su familia y las personas que conociese en este viaje. La familia tenía una habitación para ellos, la 8564, muy pegada a los ascensores. Tenía un balcón privado y una muy buena vista. Amy y su hermano Bradley compartirían una cama cucheta juntos. Las primeras dos noches del crucero se podría decir que fueron evidentemente las mejores. Amy no paraba de tomar fotos y su padre se juntaba con los amigos del trabajo, quienes también habían ganado este viaje en crucero, para poder disfrutar de las actividades con ellos a la vez que con la familia. Estaban todos muy contentos, digamos. La primera cosa que voy a destacar es que parece ser que los camareros del barco estaban interesados en Amy. Si estaban legítimamente interesados en ella o si tenían otros intereses de por medio, ya lo veremos después. Pero la cosa es que uno de ellos se acercó en un momento a la familia para preguntar por Amy. Porque resulta ser que algunas personas del staff del barco la querían invitar a un bar en la siguiente isla, en Aruba. Algo que Amy le aclaró a su familia es que no se iría con ellos bajo ninguna circunstancia. Es que, aparte de todo, le daban una mala sensación, así que definitivamente no quería tener nada que ver. No era que en algún momento se habían hecho amigos, simplemente surgió un interés de parte de ellos por Amy que no estaba muy justificado. Pequeño detalle que puede resultarles importante en este momento es que ese bar al cual la querían llevar era el famoso Carlos and Charlies. Aquellos que hayan visto el video de Natalie Holloway, que les voy a dejar acá en la lista de reproducción, sabrán cuál es este bar. Y déjenme decirles que, si no lo vieron, se los voy a decir ahora mismo, este bar es en el cual desaparece Natalie Holloway. Ella va con los amigos, estaban en un viaje de egresados, entra al bar con los amigos, conocen a unas personas y más tarde esa misma noche desaparece. Es decir, fue en esa misma isla a la cual la querían llevar. Una isla que en ese momento, al parecer, no era muy segura. Al llegar a Aruba, la familia decidió que pasarían el día juntos haciendo actividades ahí. Una vez que termina el día de actividades, ellos vuelven al barco para disfrutar de las actividades nocturnas, lo que sería dentro del crucero, lo que sería cena y todo lo demás. Una vez que terminan de comer en el crucero de noche, se van a ver a una banda que estaba tocando dentro del barco. En ese momento, el crucero ya estaba por ser dirigido a su próximo destino, que sería las Antillas. El problema es el siguiente, o más bien acá comienzan los problemas. La banda que tocaba era de Aruba. Habían llegado en ese momento y habían traído gente al barco que no estaba registrada. Trajeron gente que eran al parecer amigos de ellos o familia, pero que no eran conocidos para la gente que estaba en el barco. En efecto, esto le pareció extraño a todos los pasajeros que estaban presentes y más que nada también a Amy, porque veía que no hacían nada, no iban a tocar, estaban ahí mirando para todas partes. No parecían tener realmente un objetivo más que estar ahí dando vueltas. De pronto, había un grupo de desconocidos arriba del barco que realmente ni siquiera habían pagado para entrar y que tampoco estaban ahí para entretener. No tenían ningún objetivo en particular, pero decidieron dejar el tema de lado y Amy y su madre se fueron a buscar las fotos que supuestamente les habían sacado durante el viaje. Había varios camarógrafos dentro del barco y una persona que grababa todos los momentos importantes, quienes vendían todo esto como souvenir para los pasajeros. Así que Amy y la madre se van hasta el puesto donde estaban las fotos y comienzan a revisar todo lo que había sido tomado buscando a su familia. Amy no se vio en ninguna parte, sus fotos no estaban por ninguna parte, así que le pregunta a este hombre que había tomado las fotos. El hombre mira hacia la pared jurando que había dejado las fotos puestas ahí y que de hecho había fotos de Amy y se da cuenta de que no estaban por ninguna parte. No les importó demasiado ya que este hombre les dijo que volvería a imprimir las fotos para el siguiente día, así que lo dejaron ir. Pero es un pequeño detalle, alguien se había llevado las fotos de Amy, quién sabe para qué. En ese momento no sabíamos para qué, pero ahora podemos decir que tenía un objetivo llevarse las fotos de Amy. El camarógrafo las había puesto ahí para que las viera la gente y alguien se las había llevado. Y por fin entonces nos vamos acercando a los hechos. Resulta ser que durante la noche, después de cenar, después de ver a la banda, había una fiesta. En la fiesta Amy conoce al bajista de la banda Blue Orchid, quienes tocaban ese día. Este hombre se llamaba Alistair Douglas o también conocido como Yellow. Él parecía muy interesado en la joven. Habían tomado unas cuantas copas y bailado entre ellos. Se pueden ver filmaciones en las cuales están bastante cerca, en las cuales se están sonriendo. Incluso hay filmaciones en las cuales aparecen ellos tomados de las manos o agarrándose las manos, por lo cual se puede decir que estaban teniendo un buen momento juntos. Es mientras ellos están bailando que los padres deciden irse a dormir a eso de la 1 y media am del 24 de marzo. Amy y Alistair Douglas siguieron bailando hasta las 3 am. A las 3 y media el hermano de Amy decide volverse al cuarto donde estaban porque ella se estaba cansando. Unos minutos más tarde, como 5 minutos, Amy decide volverse a la cabina también con él. Se la puede ver de hecho en filmaciones yendo hacia el ascensor e incluso bailando al ritmo de la música mientras lo espera. A las 3 y 35 am Bradley llega a la cabina para descansar y su hermana entra 5 minutos más tarde. Como sus padres estaban dormidos ellos deciden ir al balcón para poder hablar tranquilos hasta que Bradley no puede más del sueño y decide irse a dormir. Amy por su lado se sentó en la silla que estaba en el balcón y se quedó dormida. A eso de las 5 y media Ron, el padre de Amy, se despierta y mira hacia el balcón. Ve las piernas de Amy y la ve demasiado quieta así que piensa que estaba dormida. Se aseguró de que todos estuviesen en la cabina y se volvió a dormir. Poco antes de las 6 am Ron se vuelve a despertar más o menos ya que escucha un ruido de puerta cerrándose. Alguien estaba saliendo de la cabina. El tema es que no pensó demasiado al respecto así que se volvió a dormir un ratito más. Ya a las 6 am se despierta, por fin se levanta y ve que en el balcón ya no estaba Amy y que la puertita estaba un poco abierta, la puerta del balcón. Lo único que le pareció extraño de todo esto es que los zapatos de Amy estaban todavía en el balcón por lo cual ella se había ido descalza de la habitación. Lo que no tiene demasiado sentido a menos de que se hubiese ido por 5 minutos o una cosa así. Así que debido a esto Ron decide salir de la cabina para poder buscar a su hija pensando que tal vez se había ido a pasear o a buscar algo afuera pero de manera rápida. Es entonces que se da cuenta de que no estaba por ninguna parte. Antes de volver al dormitorio se encuentra con el jefe de seguridad del barco a quien le dice que su hija había desaparecido, que no la encontraba por ninguna parte y que por favor lo ayudara a buscarla. Este hombre le dice que es probable que Amy estuviese con el resto de pasajeros esperando a desembarcar ya que la nave estaba por llegar a su destino en la próxima isla. Era normal que a esa hora la gente se despertara para ir a ver cómo el barco llegaba a la isla, cómo llegaba a ese horario que era ya la mañana porque la vista evidentemente era bellísima. Digamos que al jefe de seguridad no le importó demasiado lo que Ron le estaba diciendo. Lo peor de toda esta situación como acabo de decir es que el barco estaba llegando a una isla por lo cual habría gente bajándose y entonces tendría que apurarse para poder encontrar a su hija. Ron entonces despierta a la familia para poder buscar a Amy en el barco antes de que llegasen a destino. Mientras tanto la madre de Amy fue con el capitán para pedirle que pusiese el nombre de su hija en el altavoz para que le dijese dónde estaba la familia para encontrarse. El tema es que el capitán les dijo que era demasiado temprano para activar los altavoces y que no podía hacerlo o más bien no quería. Ciertamente estaban muy preocupados porque en ese mismo momento si alguien había llegado a secuestrar a Amy, recordemos que había personas desconocidas arriba del barco, podrían simplemente desembarcar, podrían saltarse la seguridad, llevársela y posiblemente no llegarían a verla nunca más. Tenía miedo de que en ese momento Amy estuviese en un peligro fatal. El tema es que el capitán todavía se rehusó a llamarla por el altavoz o siquiera a mandar a la seguridad a buscarla. Digamos que se rehusó a poner una foto de Amy en las pantallas y también dijo que no llamaría a la seguridad ya que podría perturbar a los pasajeros. Fue recién dos horas de estar buscando a su hija que los padres logran que la llamen por los parlantes. Aún así, el capitán y el jefe de seguridad seguían insistiendo en que no pasaba nada y que era probable que su hija simplemente se hubiese ido a alguna parte aislada del barco y que no haya avisado. Sin embargo, la familia sabía perfectamente que esa no era la actitud de Amy, que ella no se iría simplemente porque sí y sin avisar, porque sabría que sus padres, en especial su madre, se preocuparían. Y acá hay un detalle bastante curioso y es que Brad, mientras buscaba a su hermana, se cruzó con Yellow, con el bajista de la banda que ella había conocido la noche anterior. Y él le dijo que lamentaba la desaparición de Amy, algo que le pareció bastante extraño dado que recién había desaparecido, ya que ni siquiera sabían, se había desaparecido en ese momento. Más allá de eso, luego de horas de buscar a Amy por todo el barco, el capitán se seguía rehusando a informar que había una persona desaparecida. Dijo que alarmaría demasiado a los pasajeros y que aparte ya habían mandado a buscar gente por todos los rincones. Pero Amy no estaba por ninguna parte y entonces entra la primera teoría, que es que se hubiese caído del barco. En primer lugar, esto es bastante difícil. El barco no estaba abierto por ninguna parte, no había ningún rincón en el cual fuese tan inseguro o lo suficientemente inseguro como para poder caerse. Y la única manera real de tirarse al agua sería escalando una cierta esquina del barco y después tirarse de ahí. Es decir, tendría que estar la persona a propósito intentando tirarse. No sería una cosa casual, no sería algo como lo que le pasó a Amy. Antes de pasar al resto de teorías, vamos a hablar un poco más de algunos detallitos. Por la tarde de ese mismo día, el capitán por fin decide mandar una búsqueda en el océano. Mientras tanto, la familia baja del crucero ya que querían llamar a la embajada de Estados Unidos para que los ayudaran. A partir de este momento en el cual se bajan del barco, que es un tema importante, se involucra el FBI. El FBI entonces buscó por todas partes, recaudó todo lo que pudo acerca de datos, información que la gente tuviese, interrogaron a un montón de personas y aún así no se encontró nada que dijese a dónde había ido a parar Amy. Pero hay que dejar algo muy en claro y es que estas islas eran muy conocidas por su tráfico sexual, es decir, por la trata de personas. Lo que sucede es que las antillas holandesas tenían legalmente una industria sexual. Debido a eso, el resto de las islas que quedaban cerca eran un pasaje por donde traficar mujeres. Peor aún es que Estados Unidos, de donde ellos provenían, no tenía jurisdicción en este lugar. Las aguas donde había desaparecido Amy le pertenecían a una isla en particular y no eran aguas internacionales, por lo cual no podían hacer demasiado. Todo el resto de la investigación estaba en manos de esta isla en particular. Pero creo que una de las peores cosas que ocurren en este caso es que una vez que los Bradley se bajan del barco, ya no tenían acceso a absolutamente nada. No podían ver lo que hacía el staff del barco, no podían ver las cámaras, no podían ver, observar si había algún detalle que se les hubiese escapado. No podían revisar nada de lo que pasaba adentro, ni tampoco las habitaciones de otras personas, ni pedir a la gente que les dijeran la última vez que vieron a Amy. No podían hacer nada más. Pero bueno, con todo eso dicho, pasemos a ver las teorías del caso. La primera teoría fue una que surgió de rumores que pasaban dentro del barco. Los trabajadores del barco habían empezado a comentar que una persona se había suicidado. Se preguntaban unos a otros si conocían la historia de la chica que se había tirado del barco, por lo cual esto evidentemente fue investigado por el FBI, pensando que tal vez ellos sabían lo que le había pasado a Amy. El tema es que buscaron en todo el barco dónde se podría haber tirado, dónde podría haber pasado esto, y también fueron al lugar donde el capitán les indicó que podría haber pasado, pero no había rastros de que alguien se hubiese tirado. Esto, en conjunto con la búsqueda dentro del agua, resultó decepcionante, ya que no lograron encontrar a Amy ni ningún rastro suyo. Con respecto a la posibilidad de que se la hubiese empujado del barco, se interrogó a los empleados y a Yellow, quien había pasado la última noche con ella. Pero no se dedujo en ese momento nada que pudiese implicarlo con el caso, e incluso pasó un test de polígrafo. La segunda teoría es que fue secuestrada. Hay dos testigos que aparecieron un poco más tarde, dos mujeres que estaban la noche en la cual Amy desaparece, al lado de ella y de Yellow. Ellas los vieron juntos un poco antes de la desaparición, de hecho, diría que minutos antes. Incluso unos minutos antes de que Ron saliese a buscarla. Ellas estaban en el lugar donde había sido la fiesta y vieron a Yellow y a Amy volver. Vieron como a Yellow le pasaba una bebida color marrón, oscuro, un café tal vez, o coca, y pensaron que era todo normal. Así que se dieron vuelta unos minutos, un minuto, y cuando volvieron a verlos ya no estaban más. Un rato después, apenas unos minutos más tarde, vieron que Yellow bajaba por el ascensor de nuevo a donde estaba antes en el bar, pero estaba solo. El problema en particular con este Yellow es que dijo al principio que no había pasado más tiempo con Amy, que ella había estado con él y con la banda porque los había acompañado a tomar algunas cosas en el barcito del barco, pero que después no habían estado nunca más. Eso fue a la una de la mañana. Y en realidad hay filmaciones en las cuales se lo ve bailando junto a Amy a las tres de la mañana. Las testigos que dijeron haberlos visto abajo, los vieron a las seis de la mañana. También fue muy rara su actitud. El primer día en el cual desaparece Amy, antes de que el resto del mundo se enterase, él ya le estaba diciendo a su hermano que lamentaba su desaparición. ¿Cómo es posible que lamentes la desaparición de alguien de quien todavía ni siquiera estás seguro que desapareció? Era muy temprano como para decir que había desaparecido el barco, que le había pasado algo y que lo lamentaba. No habían pasado ni siquiera 48 horas como para decir algo así. Pero lo más extraño de todo esto es que Lucas Tello, el jefe de seguridad del barco, llamó al hombre que grababa todas las interacciones de los pasajeros y lo llamó con el objetivo de pedirle las cintas originales. Chris, el hombre que tomó los videos, le dijo que no le daría los originales pero que si quería una copia se los podía mandar. Básicamente se rehusaba a darle las cintas. Así que lo que le contestó Lou es que el FBI estaba involucrado. El tema es que Chris ya sabía que había algo raro en toda la situación y le dijo que si el FBI quería las cintas, lo llamarían. Cosa que jamás pasó, el FBI jamás lo llamó para ver las cintas de video que había tomado. Lo cual resulta bastante extraño. Es como si el jefe de seguridad intentase ocultar algo o borrar ciertas evidencias. Y la tercera teoría es la siguiente, que es más o menos como la anterior pero teniendo un enfoque entonces en el barco. Esta teoría dice que los culpables estaban ahí adentro, que eran los trabajadores y que estaban todos involucrados. Sería fácil de creer que una mayoría estaría implicada en todo este asunto y en el tráfico de personas. Más que nada por el camino que tomaba este crucero. Las Islas del Caribe, como dije antes, son conocidas por tener esta isla en donde llevan a todas las mujeres en tráfico de personas. Llevan más que nada a extranjeras porque al parecer es un poco más fácil. Me imagino que debe ser bastante más fácil por lo de la jurisdicción, justamente toda esta pelea que tuvo el FBI, Estados Unidos con la isla donde había pasado todo esto. Aparte resulta bastante sospechoso que esta persona le pidiese al camarógrafo que le diera las cintas que había filmado. Las originales, no ninguna copia, quería las originales. En esta historia hay algunos cuantos testigos después de la desaparición. Por ejemplo, en la misma isla ocurre que dos taxistas dicen haber visto a Amy un poco más tarde de desaparecer. Uno de ellos incluso afirmó con total seguridad haberla visto buscando un celular, pidiendo que alguien le diese algún teléfono. El tema es que el FBI investigó todo esto y jamás encontraron ninguna prueba de que esta persona fuese Amy. Por otro lado, otra persona diferente dijo haber visto a unos hombres metiendo a una mujer muy parecida a Amy dentro de un taxi, a la fuerza. El tema es que al parecer el FBI jamás llamó a esta persona de vuelta, ni tampoco investigó a este taxista. Uno de los detalles que probablemente debería haber dicho un poco antes es que Amy tenía un tatuaje del demonio de Tasmania en el homóplato, o más bien en esa zona. Digo esto por lo siguiente. Un hombre la vio supuestamente en la playa de Curacao, no sé si se pronuncia así, tal vez está mal, pero en esa isla supuestamente Amy estaba caminando por la playa directamente hacia él. Él la vio nerviosa, la vio asustada y también vio que había dos hombres detrás suyo. Esta mujer claramente tenía el mismo demonio de Tasmania en el homóplato. El tema es que antes de que ella pudiese decirle algo a este hombre, que al parecer quería hacerlo, uno de los hombres que estaba detrás de ella se la llevó. Esta persona, David Carmichael, asegura que era Amy. Que esta mujer que le estaba a punto de hablar, de decir algo que parecía importante y que estaba asustada, era Amy. Él lo asegura. Lamentablemente, en 1999 la familia termina declarando a Amy como muerta, lo cual en realidad era lo mejor para poder seguir investigando el caso, para poder ir legalmente contra la empresa de cruceros, la cual es Royal Caribbean Cruises. Decidieron hacer eso simplemente para poder seguir legalmente con este proceso. Digamos que les permitiría hacer más que simplemente diciendo que estaba viva ante la ley. Hubo otros avistamientos, hubo gente que dijo haberla visto en algún momento. De hecho, que aseguran que la persona evidentemente era Amy. Entre el resto de los avistamientos, hubo uno en agosto de 1998, cinco meses después de la desaparición, en el cual una pareja vio a Amy, o una mujer que parecía a ella, en la playa de Curacao. La mujer tenía un tatuaje del demonio de Tasmania con una pelota de básquet, un sol en la parte baja de la espalda, un símbolo chino en el tobillo y una lagartija. No se sabe si realmente era ella. En 1999, unos miembros de la Marina visitaron un burdel en Barbeidos. Uno de ellos dice haberse encontrado con una mujer que decía ser Amy. Esta mujer le dijo su nombre completo, Amy Lynn Bradley, y que no le era permitido salir de este burdel, queriendo pedirle ayuda. Luego, en 2005 ocurre una de las cosas que es más conocidas de este caso, y es que la familia de Amy recibe una foto, que no les puedo mostrar completa, en la cual estaba una mujer acostada en una cama, en una pose sugestiva. Se parece un poco a Amy, como pueden ver por su cara, evidentemente con mucho maquillaje, con el pelo de otra manera, pero se parece a Amy. No sé si realmente es ella, nadie lo sabe en realidad, porque no se pudo comprobar. Por otro lado, el avistamiento más famoso que hay hasta la fecha es el del baño. Una mujer dice haber visto a Amy dentro del baño, dice que le contó quién era, y que después, antes de poder ayudarla o antes de poder comprender lo que estaba pasando, otra persona se la llevó. De vuelta, todos estos avistamientos no pudieron ser nunca comprobados. Como último, les quiero decir que hay otras teorías, como por ejemplo, que Amy se haya ido por su propia cuenta. Algunas personas dicen que tal vez era de espíritu libre, lo que se dice como personalidad, espíritu libre, y que realmente no quería estar atada ni a un trabajo, ni a una vida común, y entonces vio la oportunidad y salió del barco y se fue. El único problema es que no se sostiene con nada esta teoría, ya que no hay gestos de Amy previos a escaparse. Es decir, no mostraba nada que indicara que se fuese a escapar. Se fue sin sus zapatos, se fue dejando en adopción a una perrita, que de hecho ya había adoptado que iba a pasar a buscar, entonces no tiene demasiado sentido. Aparte, recién se terminaba de recibir de la universidad, entonces no tendría sentido que de repente se fuese cuando estaba por empezar un trabajo nuevo, pero aún así la teoría está. También existe la teoría de que fuesen piratas quienes se la llevaron. Espero que sepan esto, pero si no lo saben, les digo ahora. Los piratas existen, todavía están en algunas áreas del océano y no siguen las leyes. Se llega a pensar entonces que había piratas cerca y que trabajaban con algunos miembros del barco. Se dice que es posible que ellos fuesen los que se la llevaron, teniendo algún convenio con la gente del staff que la estaba persiguiendo, que estaba intentando bajarla del barco. Como por ejemplo, estas personas que querían invitarla al bar que mencioné antes. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Como dije antes, quería hacerlo un poco más completo, o más bien con todos los detalles que recaude de todos estos años de conocer el caso. Sin embargo, siento que probablemente lo podría haber hecho mucho más largo. El tema es que para eso hago un podcast, porque si no, después tengo que editar un video que termina siendo de dos horas y sería un poco más complicado y tendrían el video para dentro de dos semanas. Es la realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado la investigación. Ya saben que si me quieren recomendar casos, abajo pueden hacerlo en los comentarios. Los veo todo el tiempo, me fijo que me están recomendando. Y les recuerdo que empieza la semana de casos latinoamericanos. Ahora, o sea, ustedes están viendo esto un domingo, por lo cual probablemente el miércoles ya esté el primer caso latinoamericano. Así que si me quieren recomendar más casos, pueden hacerlo, porque tal vez se extienda a dos semanas. Así que déjenme casos abajo en los comentarios. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo está la página para que vayan a ver si me quieren apoyar por ahí. Y creo que no tengo nada más que decir. Como les digo, siempre realmente aprecio mucho el apoyo que me dan. Gracias por ver mis videos acá en YouTube. Realmente lo aprecio. Y bueno, espero que hayan disfrutado del video. Acá tienen un video nuevo. Acá cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.